En Fresnillo, ¿a quién queremos de presidente municipal? ¿A quién queremos en Fresnillo? Que se oiga fuerte que en Fresnillo queremos a Benjamín Medrano. Y yo quiero hacer equipo con Benjamín para que resolvamos el problema de seguridad. Aquí en Fresnillo, 13 patrullas, 250 mil personas, 258 comunidades, más de 90 colonias. Fresnillo necesita apoyo y compromiso. Y yo con Benjamín asumo el compromiso de la seguridad de Fresnillo. ¡Los vamos a encargar nosotros! ¡Que se oiga comprometido ese Benjamín! ¡Genja! 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 ¡Genja!